A veces sufrimos por amor y queremos dañar a otras personas que no se lo merecen Eso si lo se, pero hoy, hoy, esas no son mis intenciones No tengas miedo, que hoy estoy aquí para ti Para darte mi amor y hacerte feliz Solo por ti, solo para ti Contigo hasta el fin Hemos estado en bajas y altas, pero siempre lo arreglamos Superamos los errores, todo basta con un tiempo Casi siempre hay que aprender de los errores Yo aprendí de ellos y ahora tengo buenas intenciones Para ti, para darte todo de mi Que mi corazón solo te quiere a ti Para ti, te prefiere a ti Contigo siempre hasta el fin Así eres tú Con quien quiero estar el resto de mi vida Con quien quiero llenarme de alegría Ser aquel que te quite el sufrimiento Solo quiero estar contigo, no me importa lo demás Mis intenciones no es dañarte, mi intención es es amarte Adorarte, quererte, tenerte, levantarme en la mañana Y decirme que suerte que te tengo Que eres parte de mi vida No tengas miedo, querida Siempre hay una salida en el amor Siempre hay discusiones y peleas Contigo hasta el final Te protejo donde sea y de quien sea No tengas miedo Que hoy estoy aquí para ti Para darte mi amor y hacerte feliz Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Contigo hasta el fin Eres tú Con quien quiero estar el resto de mi vida Con quien quiero llenarme de alegría Eres tú Con quien quiero estar todo el tiempo Ser aquel que te quite el sufrimiento El que te llene de alegría y dedique su tiempo El que te ame más y más El que te haga suspirar Eres eso y yo Yo Que siempre te va a amar Eres eso y yo No tengas miedo Estoy yo para amarte No pienso dañarte No tengas miedo Que hoy estoy aquí para ti Para darte mi amor y hacerte feliz Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Contigo hasta el fin Eres tú Con quien quiero estar el resto de mi vida Con quien quiero llenarme de alegría Eres tú Con quien quiero estar todo el tiempo Ser aquel que te quite el sufrimiento